Venga, hoy vamos a jugar a las adividanzas. Si os digo que se trata de una verdura que es verde, que huele un poquito mal y que normalmente a los niños no les gusta nada, ¿de qué estamos hablando? Pues del brócoli. Joan. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vaya cultivo chulo de brócolis que tienes. Es una plantación bonita. ¿Cómo se coge? Se coge un poquito de tronco, más o menos en la primera hoja buena. ¿No vale el tirón? No. En este caso. ¿Lo quieres? Claro. ¿Qué época es buena para recolectar, para coger? De noviembre a abril. La comida sala, el estilo de vida saludable, desde luego invita a que vayan aumentando la cantidad de recetas que incluyen el brócoli en la dieta. Lo que es increíble ya es cómo huele incluso sin cocinar. Recién cogido, me voy a ir a hacer una receta bien rica. O sea, que un millón de gracias, Joan. Miquel. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú? Mira qué dos brócolis kilómetro cero que te traigo que nos acabamos de coger. Además de vendoler, súper bien, ¿no? Cuéntame, ¿qué receta vamos a hacer? Pues mira, vamos a preparar el brócoli. Le vamos a añadir un huevo baja temperatura, una sobra asada sin embutir, aceite de mallorca, sal de mallorca y queso de menorca. Venga, pues ¿con qué me pongo? ¿Por dónde empezamos? Pues nada, podemos empezar con el brócoli. Tú lo que me digas, yo voy haciendo. Mira, así no lo tienes que cortar. Muy mal, ¿ves? Ya hemos empezado mal. Yo he empezado mal. Simplemente es hacerle un corte así y estirando, porque así no rompemos la flor. Y vamos a elegir unos cuantos para hervirlos. Va, calor, saca el brócoli y ya está perfecto. Y ahora iríamos, sospecho, ¿qué al queso? Vamos a coger el queso, que también huele al queso de menorca. A mí esto ya me huele mucho mejor, ¿eh? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a fundir, lo vamos a rallar, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una salsa de queso. Le ponemos un poco de nata fresca y la ponemos al fuego, a fuego muy lento, que se vaya fundiendo y ya tenemos la salsa hecha. Bueno, vamos a meter el huevo en el horno, en un horno mixto, que nos genera vapor. Y ya solamente nos quedará elaborar el plato con todos los ingredientes hechos. No, importante, tenemos que freír la sobrasada. Ya sé que está todo listo, sorpréndeme con la presentación del plato. Esperándome tienes. Aquí estamos. ¿Qué pinta? ¿Qué te parece? Si me dejas y me lo permites, voy a empezar como los niños. Por supuesto. La sobrasada y el huevo. Ah, vale. Buenísimo. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. Buenísimo.